Mi amor, de noche a la mañana, bienvenida a Tijuana, bienvenida a mi suerte, a mi me gusta el verde, bienvenida a Tijuana. Bienvenida a Tijuana, bienvenida a mi amor, de noche a la mañana, bienvenida a mi amor, bienvenida a Tijuana, bienvenida a tu pena, bienvenida a la cena, soquita de cama. Bienvenida a Tijuana, bienvenida a mi suerte, bienvenida a la muerte, por la Panamericana. Bienvenida a Tijuana, bienvenida a mi suerte, 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 a mi su Sexo, marihuana, de noche a la maniaca. Welcome to Tijuana, bienvenida, tequila, no hay aduana. Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana. Welcome to Tijuana, con el coyote no hay aduana.